Según el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, el encuentro con el jefe de Estado es fundamental para ratificar el compromiso de la nación con la capital santandereana y uno de los enfoques más interesantes es el de los emprendimientos digitales y la llamada economía naranja mediante una alianza estratégica entre los sectores público y privado. Acá lo importante es que también las universidades se vinculen porque lo más importante tenemos más de 120 mil jóvenes universitarios que necesitan oportunidades. Acá lo que queremos es crear ese gran ecosistema, crear un gran co-working donde los jóvenes puedan tener el apoyo institucional tanto de la alcaldía, de la gobernación, de la cámara de comercio, de las universidades para que rápidamente puedan facturar y puedan generar ingresos no solo para su familia sino también para nuestro municipio. Por su parte, el alcalde de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno, le reiterará la solicitud al primer mandatario para apalancar los recursos que le permitan sacar adelante el portal de Papi Quiero Piña, un elefante blanco que ya cumple una década sin solución. A todo el gobierno nacional y muy especialmente al presidente de la república, el acompañamiento en el proceso de poder garantizarle a los florideños y a todos los habitantes del área metropolitana que esta obra sea una realidad. El portal de Papi Quiero Piña es una de las deudas históricas que tenemos con todos los habitantes del área metropolitana y de ahí la importancia de que sumemos nuestro granito de arena, no solamente los gobiernos locales sino también el gobierno nacional, el Ministerio de Transporte, para poder realizar esta obra que se encuentra hoy inconclusa. Finalmente, el director del Inder Santander, Pedro Carrillo, confirmó que el presidente Duque, en compañía del ministro del Deporte, Ernesto Lucena, inaugurará un escenario deportivo en el municipio de Lebrija. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!